Como un acto histórico en el proceso de industrialización de la provincia, el Gobierno Provincial y el Municipio de Santiago de Méndez firmarán un contrato de comodato para poner en funcionamiento el Camal Regional de Faenamiento y Procesamiento de la Carne. El Camal Regional está ubicado en la ciudad de Méndez y contará en calidad de socios con los ganaderos de la provincia organizados en la empresa de economía mixta Indus Carmos, que está en proceso de conformación y a la que pueden integrarse todos los ganaderos que lo requieran. La firma de este contrato de comodato se realizará este jueves 4 de diciembre a las 19 horas en la ciudad de Méndez. Así estamos en la ruta de la industrialización. Gobierno Provincial de Morona, Santiago. El futuro se siente. Esto es Morona, Santiago. Tierra de la abundancia. Territorio de paz para nuestros hijos y nuestro bienestar.